Este video es patrocinado por Copkeys, una tienda de claves online en donde podrás adquirir juegos y programas a un precio reducido pero de manera totalmente legal. Además, si utilizas nuestro código de promoción PM25, obtendrás un 25% de descuento en cualquiera de tus compras. Tanto el link a la página como el código de descuento se encuentran en la descripción de este video. ¿Qué tal amigos de Pasión Móvil y Poder PDA? Bueno, pues el día de hoy traemos el unboxing del Realme C53. Este es un equipo de gama de entrada, realmente es un equipo de Realme muy reciente y que pues el día de hoy estamos haciendo un unboxing express con este dispositivo que nos envió la marca hace no mucho y pues ¿qué les parece si lo sacamos? Mientras les voy platicando de sus especificaciones. El hecho es que es un equipo que tiene un precio de 5 mil pesos mexicanos. La verdad es que es un precio un poquito competitivo y a la vez no tan competitivo. El hecho es que a pesar de ello, pues la verdad es un equipo bastante robusto que como veremos ahorita en las especificaciones pues tiene con qué defenderse. Si bien no es el equipo más económico del segmento, en realidad pues y tampoco lo podremos considerar realmente un gama media per se. Es un gama entre baja y media por así decirlo. Sin embargo no es un mal equipo honestamente. La verdad es que está bastante interesante y su diseño es bastante bueno. Ahora, pues aquí tenemos de entrada que incluye obviamente su guía, sus documentos y trae una pequeña fundita, muy agradable el asunto. Por acá tenemos también, ah es que esto hay que abrirlo, tenemos la herramienta de extracción de sim. Y bueno, aquí tenemos ya ahora sí el dispositivo. Nos lo enviaron en este bonito color, pues digamos que es como un verde, pero en realidad si nos fijamos bien tiene varios colores aquí. Es como tornasol, pero tirándole a verde a perlado. Está bastante bonito el diseño. La pantalla es IPS LCD con hasta 90 Hz lo que es taza de refresco. Tiene 560 nits, es el pico máximo. Entonces no es demasiado brillosa, pero servirá. Tiene una diagonal de 6.74 pulgadas y es Full HD. Entonces, pues por ese lado está bien. El diseño es de tipo, la cámara frontal de tipo gota. Y es un dispositivo que cuenta con una cámara de 50 megapíxeles, un sensor de profundidad de .3 megapíxeles y la cámara frontal es de 8 megapíxeles. Cuenta con 6 GB en RAM, 128 GB en memoria interna, por lo cual es un dispositivo pues prácticamente preparado para todo lo que venga en los próximos dos años. En cuanto a necesidades de requerimientos, de espacio y de performance. Eso sí, trae un procesador Unisoc Tiger T612, que bueno sabemos que no es precisamente el más veloz, pero esto es lo que encontramos con el Realme C53. Tenemos acá por acá en la caja también un cargador. Este cargador nos puede suministrar hasta los 33 watts, que es otra de las características especiales de este smartphone, que a pesar de ser gama baja, pues cuenta con carga rápida de 33 watts. Entonces, es gama baja, gama media, ya lo dije, pero bueno, el punto es que pues 33 watts no son nada despreciables en esta categoría. Y pues eso es todo lo que tenemos aquí en la caja del dispositivo. Ahora, cabe destacar que pues trae Wi-Fi Dual Band, tenemos Bluetooth 5.0 con A2DP y tenemos una batería interna de 5000 mAh. Entonces, la verdad es que no está nada mal por ese lado, habrá que hacerle pruebas exhaustivas. Y a mí lo que más más me preocupa de este dispositivo en realidad es el Performance, ya que este procesador que trae, pues ya sabemos que no es precisamente el más veloz. Si bien, todas las demás especificaciones, pues la verdad es que están muy muy bien logradas. Y el diseño y sobre todo la, digamos, la robustez con la que se siente el equipo, la verdad es que ya de entrada, pues es una de las señales principales positivas de Realme. Que siempre nos han deleitado con equipos, honestamente, muy muy bien diseñados y fabricados. Pero bueno, en esta generación, con este procesador un poco más limitado, ya veremos cómo le va en el review completo, que próximamente estaremos publicando aquí en el canal de Pasión Móvil en YouTube. Y pues bueno amigos, eso es todo por ahora. Recuerden que este dispositivo tiene un precio de 5 mil pesos mexicanos y ya está disponible ampliamente y distribuido en México. Entonces, seguramente también en algunos otros países de Latinoamérica lo veremos en los próximos meses. Pero por ahora sabemos que ha sido lanzado en la India, en México y no recuerdo que otro país. Pero en general, pues es un dispositivo, pues bastante bonito, bien logrado, bien fabricado. Y que, pues tiene el serio de garantía de este fabricante, que ya sabemos, pues es uno de los mejores fabricantes chinos que hay actualmente fabricando equipos. Entonces, pues bueno amigos, espero les haya gustado este rápido unboxing. Por favor, si te ha gustado el video, déjanos tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. También visiten nuestra página web, pasionmóvil.com, donde diariamente publicamos noticias de tecnología sobre todos los temas que hay en la actualidad. Y recuerda, síguenos en las demás redes sociales, porque esto es Pasión Móvil. Pasión Móvil